Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys, se le quito la G's Y le jalo el pelo, así rompemos el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate, encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo, somos al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella Que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar, yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con sus parceras le caí Codeina con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios y rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y la jalo del pelo Así rompemos el hielo El pari en el depa Color verde la mota Que toda la noche no se bajó de la troca Cuando le abronea se le cae la ropa Así que a la hijita el flechón no la rota En el cielo se le olvidan los modales El abdomencito es seguro y naturales Nena del caserío, flow y baligales Rompimos el hielo en el perreo De la disco cuando ella se despidió Otra mamá me pide Cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos viera Ella me sacó la polera Que rico, mami, que hicimos tanto Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la hechiz Y la jalo del pelo Así rompemos el hielo Tú rompemos el hielo Y tranquila que yo hablo de Rita Tú un parte me tiene ciego Aunque soy yo el que siempre le insisto Le doy los kiss Por carácter Gracias.